Bueno, primeramente un saludo a todos los amigos de la provincia de Azcope y bueno, este COFOBRE en coordinación con el área de expansión urbana de la Municipal Provincial de Azcope y también hemos coordinado con la alcaldesa de Arrazuri, ¿no? para que el día del sábado a las 10 de la mañana va a se entregar título de propiedad a un promedio de 170 familias están distribuidos, así estén Asentamiento Humano, Ampliación, Puerto Malabrigo Asentamiento Humano Macabí Alto Asentamiento Humano del Paraíso Centro Poblado del Progreso Centro Poblado de la Perla de Macabí Centro Poblado Pueblo Libre Centro Poblado Puerto Malabrigo y Virgen del Carmen un promedio de 170 títulos que mañana a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de Arrazuri el sábado, disculpe, el sábado a las 10 de la mañana va a ser entrega y va a ser una ceremonia muy significativa para que estos pobladores al tener su título sean sujetos de crédito en caso de que quieran construir sus viviendas, ¿no? ¿Esto será una manera de desarrollar también la población urbana y el desarrollo económico, no de cada familia? Por supuesto, tú tienes un título, es una carta de garantía para que cualquier entidad financiera te haga un préstamo y puedas construir y con esto, pues, mejora su vivienda que tenga todos los servicios básicos de energía, agua, desagüe y con esto vamos a evitar una serie de enfermedades, ¿no? en efecto contagiosos sobre todo ¿no? al vivir mejor en una casa, pues, de material noble yo creo que, o de adobe pero revestida con cemento con piso de cemento estamos evitando una serie de enfermedades por supuesto, nosotros no estamos trabajando con cálculo político como dije a la vez pasada no estoy esperando el fin de año de la gestión para entregar los títulos estamos no terminando ni un primer mes ya estamos haciendo prácticamente entregando títulos, 170 títulos imagínate, tenemos el terreno de Chicama de 28.6 hectáreas para 650 familias también lo vamos a habilitar para dar cabida a estas familias que no tengan casa, ¿no? o sea, trabajamos, este para entender un cronograma y las cosas que se han venido dando nosotros estamos denudando estos nudos críticos y facilitando la gestión, ¿no? así es claro, los pueblos de razo que estén mañana presentes en la Casa de la Cultura de Copa el día sábado, 10 de la mañana para tener una ceremonia muy bonita una ceremonia protocolar e histórica para estas 170 familias, ¿no? así es y está Gracias por ver el video